En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, puedes ir en paz, hermana Guijosa. Oiga, 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 por amor de Dios. Usted me perdone mi culo, usted me perdone, Dios me perdone, pero que a este pobre hombre solamente se le puede mover las fuerzas de trumbas. Si no, el hombre, no lo ve que se me queda como una tauta. Por amor de Dios, no puede dejar de tocar la guitarra en un sitio sagrado. Si a él le interviene a confesarse de su pecado porque se quiere casar, mire usted, a la edad suya quiere casarse. Bueno, venga, vamos, papa, arrímate, sin hacer el ruido. Bueno, cuanto antes lo confesemos mejor, que no tengo todo en la tarde. Ave María Pulísima. Sin pecado con su padre. Pero no es su padre el que se quiere confesar, hermano. Pero venga, es que este hombre no habla de que se cayó de un borrico cuando era chico. A bocicón el suelo, se comió dos chinos y ya no ha vuelto a hablar. Bueno, 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 bueno. Venga, vamos a confesarle a quien se quiere casar con una paya. Ave María Pulísima. Esto es absurdo, pero cuanto antes terminemos, mejor. Sin pecado concebida. Vamos a ver pecas. ¿El papa? ¿Picas? ¿Hatan el ombligo? Tiene la barriguita como la cara de la pipi Lartru. ¿Respeta los mandamientos de la iglesia católica, apostólica y romana? De la romana sí, hasta los calamares. Vamos, no los deja, vamos, ni uno para nadie. ¿Cuándo fue la última confesión? Ante la hiel en el cuartelillo de la Guardia Civil. Porque mi papa trajinaba con una vida en lecho. Ya se lo dije a mi papa, que es módulo de mollela. Digo, papa, no te vayas sin licencia. La trincalo y ahí tuvo que confesar. Bien, bien, pero descarga tus culpas. No le diga usted a mi papa que descargue, ¿eh? Que esto es sitio santo y este no respeta nada. Y se ha comido una judida bien nacidas. Se la ha comido, te ha bocicado en el puchero y se la ha metido tú para adentro. Perdón, ¿ha dicho usted...? ¡Judidas bien nacidas! Vamos a ver, no sé si me ha entendido, hijo mío. Dígame, dígame... ¿Su padre respeta los mandamientos de la Santa Madre Iglesia? Por supuesto. Él lo respeta todo, ¿verdad? Todo, todo lo respeta. Es muy respetuoso, y lo vamos. Peca contra el sexto. Contra el sexto, contra el quinto, contra el cuarto, contra el tercero. A todos los peca para que salga la paya a comprar los malacatones. ¿Sabes si su padre es promiscuo? Papá, ¿tú has estado en el extranjero? Ah, ya, 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 ¿cómo me quiere decir usted? Claro, yo no me acordaba. Si yo me maté, que no me acordaba. Que si ya... Sí, mi papá es así de simpático. A él es bisexual. Lo mismo le da estar con una paya que con dos payas. Le da lo mismo. ¿Sabe si ha deseado a la mujer del prójimo alguna vez? ¿A la del prójimo? ¿A la del Alfonso? ¿A la del Vicente? ¿A la del Luis? ¿A la de todo, a la de todo? No, si hay que atarlo a la pata a la cama, que por las noches se va del lume. Dios me perdone. ¿Respetan la Semana Santa? Eso sí. Eso ya le puedo decir yo. Que él respeta la Semana Santa y él en la Semana Santa no come carne ninguna. ¿Me lo jura? ¿Se lo juro? Él echa un gorrino en una charca y después lo pesca. Pero ya no carne. Amor de Dios. Bien. ¿Tiene claro la decisión de contraer santo matrimonio? Claro que sí. Él se va a casar con una gorda que ha conocido, que a él no le gusta nada, pero yo creo que podemos hacer negocio porque tiene una flatería. ¿Dónde podemos vender los malagatonis? ¿La quiere? No, se lo voy a preguntar. Si es tan amable, ¿por qué no le dice a su padre que se arrodille, que es con él con quien tengo que hablar? Sí, espérese que se lo voy a poner ahí. Eso está hecho a la mía. Vamos, papá. Venga, vamos. Vamos ya para allá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero qué está haciendo? Haga el favor de salir de aquí. Salga de aquí inmediatamente. Míralos los dos, Jame Mate, para ir de que están los cochecitos choques. Esto es una falta de respeto tremenda. Me quiero dejar para que usted hable en privado, que se lo ponga ahí en el odio y ya no lo va a ver. Así le mira a usted a los ojos y le lee todos los pecados. Yo ya vengo, que tengo la flaconita, me la palca y voy a buscar la malagatonia. Ahora mismo vengo por el paso. No se puede discutir. Se va y me deja aquí con el señor mirándome fijamente a la cara. Esto es lo más absurdo que me ha pasado en mi vida. A ver, María Purísima. Sin pecado concebida. Vaya, vaya. ¿Lo ha dicho usted, padre? Vaya, vaya. Va, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Pero, padre? Va, vaya. ¿Para, vaya? ¡Para, vaya! ¡Para, vaya!